Buenos días, no, tardes, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco, damos inicio a la vigésima cuarta reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, siendo las 2.10 del día 21 de septiembre del 2023. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas regidores integrantes de esta Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y asistentes y quienes nos acompañan a través de los diferentes medios y redes sociales. A continuación le solicito al secretario técnico también, por favor, nombre lista de asistencia. Sí, como le indica el regidor nuevamente, no tiene más lista de asistencia. Presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, regidora Laura Leilena Olea Frías. Presente. Regidor Alejandro Gualrosto Hernández. Presente. Regidor Manuel Nájara Martínez. Se incorpora en un momento. Regidor José Amado Belén de Guazza. Presente. Es un regidor que son la mayoría de los integrantes de la comisión. Toda vez que se encuentra la mayoría de los integrantes de esta comisión, por tanto se declara porno legal y con validez todos los asuntos a tratar en la misma. En este momento se mete a consideración el siguiente orden del día. Uno. Lista de asistencia y declaración de porno legal. Buenas noches. Buenas noches. En este momento se incorpora con nosotros el candidato de Nájara del partido verde. Dos. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana celebrada el día 18 de agosto del año en curso. Cuatro. Lectura de correspondencia. Cinco. Asuntos varios. Seis. Señalamiento del día y hora de la siguiente sesión. Si están por la afirmativa, sírvanse por favor, levantar su mano. Informo al regidor que sea aprobado por una idea de los pacientes. Continúen con el orden del día. Como indica el regidor, pasamos al punto número tres del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la vigésima tercera sesión de la comisión edilicia de la comisión. Se someta a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con su anticipación y electrónica. Espero que así sea. Por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba o se desaprueba. Y si es así, levantar su mano, por favor. Informo al regidor que es aprobado por una niñada de los pacientes. Continúen con el orden del día. Sí, como indica el regidor, pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es lectura de correspondencia. No existe correspondencia alguna. Pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto varios y queda exponerlo? Este es el momento que cae ahora o que hable ahora o que hay para así callamos. No, yo sí. Hay un policía que murió la semana pasada. Y bueno, fue un andar para arriba y para abajo, este, para verlo de sepelio, para verlo de, este, seguro de vida. La verdad, la verdad es, mucha calamitología. Y nada de respuesta. Y nada de respuesta. Estoy hablando de un servidor público. Sí, lo publicano. Y, y eso me regresa que somos números. Realmente perdemos identidad de nombre cuando, que se llaman, murieron tres, cuatro, cinco policías, diez, diez policías. Somos números. A lo que me refiero es, ¿qué podemos hacer para evitar tanta calamitología en el caso de muerte de un, de un policía? Así que, un bombero, un paramédico, ¿por qué? Porque, de cierta forma, el morir se genera costo. Si no estás preparado, te genera doble costo. Y aquí la cuestión es, este, pues que se murió y que cuesta. Y que la calamitología del ayuntamiento es tan lenta que, mejor pides prestado y luego ya ves si el interés te lo van a reponer. Pero aparte de eso, ni siquiera te lo han dado. No siquiera lo han dado. No lo dieron. Entonces, que podamos invitar a la Tesorería Municipal, al Gobierno Municipal, a quien tengamos que invitar para que sean más sensibles a este tipo de temas. Hacer un desorden, ¿no? Para que los felices. Que sean, que seamos más sensibles. Pues si la familia está sufriendo la pérdida de su, de su, de su familiar y todo el ayuntamiento le da largas, pues, eso es tan lenta. Yo creo que ese tema sí es importante y necesitaríamos subirlo al pleno para una simplificación administrativa en caso de deceso de algún elemento y de algún servidor público. ¿Un área del ayuntamiento? En el área que sea. Yo creo que el fallecimiento de una persona, pues, es importante, sea en el área que sea. Pero en el área de seguridad pública, yo creo que es un poquito más violento a la situación. Por lo tanto, yo creo que se debería de agilizar muchísimo el trámite para poder solventar los gastos, sobre todo, porque hay veces que la gente, uno los ve aquí y piensa que tienen mucho dinero y en realidad, pues, viven al día. Y eso, pues, genera muchísimos costos que, pues, a veces no los tenemos en la mano. Yo los invito que, si alguien quiere subirlo al pleno, pues, con gusto, y si no, pues, lo presentamos. ¿Puedo subirlo como comisión, no? ¿Puedo subirlo como comisión? ¿Puedo subirlo como comisión? ¿Puedo subirlo como comisión para que se haga esa simplificación administrativa para la hora de deceso de algún elemento o de algún servidor? Yo tengo que votarlo. Sí. Yo voy a ser presidente como un acuerdo de la comisión que sea más fuerte. Sí, 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 sí. Pero, Luis, nada más a ver si me quisieras llegar, por favor, el nombre del elemento, eso, para poderlo fundamentar y motivar. Sí, tengo esta copia de la fe de función. Y en base a eso lo podemos trabajar. ¿En dónde fue todo ese lugar? ¿En qué parte fue? ¿En qué parte fue un acuerdo, no? ¿En qué parte fue un acuerdo de la comisión que se han asentido? Quizás es de... Y lo subimos sin problema. Parece que estoy en padrón de licencias, y este papel, y este papel, ¿qué quieres con el que zurro, que me acabo de limpiar esta casa? O sea, es una persona que acaba de fallecer, o sea, ahí está, ya te delineo. Conbúscase con respeto. Sí, señor, en ascenso. Este, acaba de fallecer, aquí está el acta de defunción, aquí están los demás papeles, y ya, es que falta la firma de fulano, pero fulano anda en nuestra campaña. En la ciudad. Entonces es muy difícil esta situación. A mí se me hace muy complicado. Atendemos la petición del regidor, con mucho gusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿La votamos? Continúen, secretario, por favor. Continúe, por favor, secretario, con el orden del día. ¿Alguien más tiene algún asunto? No, ya, ya. Pasamos al punto número 5 de orden del día, que es la altura de la reunión y establecimiento de fecha de la fecha en la sesión. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 21 de septiembre del 2023 de la ciudad, la 24ª reunión ordinaria, queda abierta la celebración de la próxima sesión, y que en su momento se les hará llegar la conversatoria. Muchísimas gracias por su presencia y su puntualidad. Gracias. Un aplauso al compañero regidor, buen rostro, porque hoy llegó temprano. Ah, no tengo a la primera vez en la historia. Hoy llegó temprano y fue el primero que llegó. No, 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 no.